en la capital. Gracias, Cecia. Buenas tardes. Qué gusto saludarle nuevamente. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ejecutó una orden de captura contra una supuesta extorsionadora que en flagrancia fue capturada. Agente, buenas tardes. ¿De quién se trata? Buenas tardes, Bridell, Cecia y Francia en el estudio. Así es, continuando la fuerte operatividad que tiene la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en esta Navidad Segura, hemos tenido resultados positivos. Y este día, en una operación realizada mediante seguimiento de vigilancia en la colonia La Laguna de Comayagüela, se ha capturado a una fémina, miembro de la pandilla 18. Ella ha sido identificada con el nombre de Rachel Elizabeth García Lozano, de 19 años de edad, conocida en el mundo criminal como con el alias de Rachel. Según información proporcionada por los miembros de Antimaras y Pandillas, esta joven se dedicaba a realizar el cobro de la extorsión a mercaditos, pulperías, a dueños de estos negocios en el sector de La Laguna y sus alrededores. Al momento de su detención, a esta joven se le ha decomisado dinero en efectivo producto del cobro de la extorsión que realizaba, además de un teléfono celular que era utilizado para realizar las llamadas extorsivas. Nosotros, como Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, continuamos la operatividad y en este caso, la joven Rachel será remitida a un juzgado capitalino acusado por el delito de extorsión. En 30 segundos, agente, ¿a qué rubros o sectores ella extorsionaba? ¿Era al transporte o a las pulperías? Era precisamente a dueños de pulperías y mercaditos de esta zona de la capital. Gracias a la gente con identidad protegida de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, se montó vigilancia, se dio seguimiento y ahora por el delito de extorsión será remitida a una fémina capturada en las últimas horas en La Laguna de Tegucigalpa, esto en la parte norte de la capital. Buenas tardes. Bien, muchas gracias, Bridele Uceda. Rápidamente le damos a conocer a usted otro tipo de noticias. Vamos ahora con...